998, 999 1000 ¡No! ¡Joda! ¡No, la hostia! ¡Uf! ¡Tá, ya, ya! ¡Joda! ¡Venga, va! ¡Joda con la mano, eh! ¡Joda con la mano! ¡Joda! 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 ¡Qué buena! ¡Joda! 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 ¡Voy portero! ¡Oh! ¡Este peli! ¡Buena, Carlos! Vamos a la izquierda ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero jugador! ¡Pero jugador! ¡Hasta la última! ¡Ehhh! ¿Qué pasa? ¿No es un gol? Pues te vamos a sacar de medio ¿Que vas a sacar de medio? ¡Venga! ¡Pero qué es esto chulo tío! ¿Que quieres que no te fichemos o qué? ¡Ya no te fichamos! ¡Paquete! ¡Paquete! ¡A los penales! ¡Gracias!